Para los aficionados del deporte no es raro ver a un peleador con orejas de coliflor, es casi como una insignia que tiene cada peleador que demuestra el trabajo duro que le ha invertido al deporte. Peleadores de MMA, praticantes de sambo, jiu-jitsu brasileño, lucha libre, y grecolomana y yudo suelen ser los más afectados con esta deformidad. Si quieres saber las causas, síntomas y riesgos que conlleva tener la famosa oreja de luchador, bienvenido al video. Para comenzar, se llama oreja de coliflor a una condición irreversible y es una marca de un atleta de combate que ha soportado un trauma constante y sostenido en el oído. Las causas más comunes de esto son muchas horas dedicadas a la práctica de la lucha libre, el jiu-jitsu u otras artes marciales de lucha y agarre. Y en raras ocasiones es posible verlas en boxeadores y kickboxers. Como ya dije, la causa principal es la exposición constante a fuertes golpes recibidos directamente en la estructura auditiva que poco a poco van creando coágulos de sangre debajo de la piel, lo que se conoce como orejas de luchador. Todo esto va generando una muerte progresiva del cartílago, ya que la sangre no llega de forma de vida porque pierde el contacto con la piel, que es la encargada de suministrarle el oxígeno necesario para que lo nutra y lo mantenga sano. A medida que transcurre el tiempo, se comienza a notar los cambios en el cartílago, los cuales comienzan con el cambio de color y posteriormente es arruga, dando la apariencia de coliflor a la oreja. Los síntomas más frecuentes son los siguientes. Presencia de enrojecimiento en las orejas y hinchazón con facilidad. Puede haber en ocasiones sensación de ardor y calor tanto por fuera como en la parte interna del oído. Pueden haber cambios en el tamaño de las orejas, es decir, a simple vista una oreja se ve más grande que la otra. Y el último síntoma es que la oreja puede verse plegada o alugada, con cierto cambio de color. El primer riesgo es que estéticamente no se ve para nada bien la oreja. El segundo es que esto a la larga provoca una discapacidad en donde la oreja no puede volver a su apariencia normal. Además, si se produce una inflamación del cartílago, este puede obstruir el canal auditivo y provocar grandes problemas de audición, con daños y secuelas permanentes. También, si la oreja es mal drenada o drenada por una persona inexperta, es muy susceptible a graves infecciones auditivas. Para lograr que las orejas de coliflor sea un tratamiento efectivo, es necesario que la persona sea atendida de forma temprana, ya que con el pasar del tiempo es muy difícil que la oreja recobre su estado normal. En el caso de no contar con los servicios inmediatos para tratar el problema, se recomienda lo siguiente. Colocar hielo lo más rápido posible en la zona, ya que esto evitará que la oreja se inflame. También ayudará a reducir el flujo de sangre para que no quede retenida entre la piel y el cartílago. Se puede colocar un vendaje en todo el contorno del cráneo y que haga presión en las orejas. Esto ayudará a bajar la inflamación y también frenará el sangrado interno. También la persona puede ayudarse tomando algunos fármacos como antiinflamatorios combinados con analgésicos para aliviar el dolor. En estos casos no se recomienda el uso de la aspirina o el ibuprofeno, ya que puede causar mayor sangrado interno. Eso sí, obviamente tienes que ir al médico, es obligatorio para que obviamente tu oreja se recupere de la forma normal. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que le haya sido informativo o interesante. Y si padeces de algún síntoma, lo mejor y más recomendable es que visites a tu médico u hospital para tratar esto. Sin más, suscríbase y todas esas cosas y nos vemos en una próxima oportunidad. Si alguna vez estás en un bar y ves a alguien con este tipo de oreja, lo mejor sería que no te metas en problemas con él. Puede ser un primo de Kavir, quién sabe.